El día de hoy es si pudieras tener un animal salvaje cuál te gustaría tener déjame tu respuesta en la sección de comentarios. El caso de hoy es realmente impresionante luego de que un chimpancé atacara brutalmente a una mujer en estados unidos pero sin más dilaciones yo soy tesla y esto es test misterios Carla Nash de 55 años de edad visitaba a su ex jefe y amiga Sandra Herold de 70 años esa tarde Sandra la llamó para que le ayudara a entrar a Travis su mascota que era un chimpancé este había tomado las llaves del auto de Sandra y había salido de la casa lo cierto es que Nash conoció a Travis desde que era un bebé desde 1995 cuando llegó a la familia de Herold así que la mujer no tuvo ningún problema en acudir a la llamada de su amiga para prestarle ayuda sólo tenían que llamar la atención de Travis para que entrara a la casa el animal se había convertido en un chimpancé adulto muy travieso tenía 14 años y pesaba más de 90 kilos Carla llevaba en sus manos uno de los juguetes favoritos de Travis la idea era intercambiar las llaves por el muñeco fue entonces que ocurrió lo inesperado Travis se abalanzó con furia hacia la mujer para atacarla 12 minutos gravemente tensionantes donde el animal destrozó su rostro y arrancó sus manos una escena lantesca para Sandra que en medio de su angustia tomó una pala para golpear en la cabeza al animal que estaba fuera de control al percatarse que esto no sirvió para que Travis dejara de morder el rostro de Nash Sandra tomó un cuchillo y apuñaló tres veces por la espalda al chimpancé el animal enseguecido de ira despedazaba el cuerpo y rostro de la mujer que yacía en el piso totalmente vulnerable es entonces cuando Nash tomó el teléfono y llamó al 911 en medio de gritos y llanto solicitó ayuda por favor vengan pronto, está matando a mi amiga le arrancó los ojos, la está destrozando su interlocutor preguntaba ¿Quién? ¿Quién la está matando? y la señora Herold gritaba el chimpancé, mi chimpancé vengan pronto, creo que está muerta inicialmente era una historia para no creer pero al notar la desesperación de la mujer decidieron enviar una patrulla efectivamente el oficial Frank Chaffari fue el primero en ingresar y observó con horror al chimpancé enfurecido este no dejaba de gruñir pudo ver sus colmillos manchados con la sangre de su víctima el oficial disparó cuatro tiros sobre el animal y el chimpancé herido en la cabeza y el pecho corrió al interior de la casa cayendo muerto a pocos metros la familia Herold dueños de una empresa de tractores decidieron adquirir una mascota a quien pudieran darle cariño ante la pérdida de su único hijo se inclinaron por una mascota exótica un chimpancé pues habían consultado que estos animales eran cariñosos e inteligentes así que se dirigieron al santuario de los chimpancés de Missouri allí compraron su mascota por 50 mil dólares el pequeño fue separado de su madre cuando tenía tres días de nacido ya que ésta se fugó y recibió un disparo mortal Travis fue criado en la casa de los Herold ubicada en Stanford, Connecticut pronto el chimpancé se convirtió en una celebridad no se despegaba de sus padres humanos los acompañaba al trabajo, a las compras y a las salidas por la ciudad todos estaban fascinados con la mascota Travis aprendió a saludar a posar para las fotos y usar su cinturón de seguridad cuando viajaba en la grúa socializó tanto con los humanos que realizaba tareas como vestirse solo abrir puertas con las llaves regar las plantas y alimentar con heno a los caballos se cepillaba los dientes disfrutaba ver en TV los programas de béisbol de hecho, uno de sus atuendos favoritos era una camiseta de béisbol se sentaba en la mesa a la hora del almuerzo y la cena tomaba una copa de vino y le fascinaba el helado el mismo que con el tiempo se convirtió en su postre favorito Sandra se sentía muy orgullosa de su hijo porque así lo consideraba y afianzó más sus lazos afectivos después de la pérdida de su único hijo en un accidente automovilístico y de su esposo quien murió de cáncer en el año 2004 además Travis fue una estrella de TV participando en varios programas apareció en comerciales de Old Navy y Coca-Cola apareció en una ocasión incluso en el programa de Mauri Povic Show lamentablemente para Sandra hubo incidentes que pasaron inadvertidos y que si los habría tenido en cuenta quizás habría sido otro el final de esta historia una tarde de octubre Travis salió con los Herald iba en el auto con su cinturón de seguridad abrochado la ventana estaba medio a abrir y un peatón arrojó un envase que golpeó a Travis el chimpancé rápidamente se desabrochó su cinturón y abrió la puerta para seguir al hombre afortunadamente no logró alcanzarlo pero detuvo el tráfico por varias horas en una intersección muy transitada la policía tuvo que intervenir tratando de que Travis ingresara nuevamente al auto este incidente hizo que se aprobara una ley en Connecticut que prohíbe tener primates que pesen más de 50 libras y se debe solicitar un permiso para tener mascotas exóticas desafortunadamente esta ley no fue aplicada para los Herald porque tenían a Travis desde hace mucho tiempo y no lo consideraron un peligro cuando Sandra reportó el ataque hacia su amiga Nash confesó a los policías que el lunes le había dado un ansiolítico porque estaba muy agitado y al parecer según contó la mujer le había repetido la dosis un té de Xanax nombre genérico del Alpro Solam minutos antes del ataque aquí hay algo realmente grave pues el medicamento produce efectos secundarios como las alucinaciones y el aumento excesivo de energía efectos secundarios que Sandra nunca consultó y suministró a su mascota sin control profesional cuando Carla Nash fue trasladada al hospital los médicos estaban sorprendidos con las heridas de la mujer Carla perdió la estructura ósea de su cara sus ojos, nariz, labios y manos también sufrió de trauma cerebral así se veía a Carla meses después del ataque su rostro mutilado que cubrió siempre con un velo negro con ceguera permanente y con un largo y tortuoso camino para recuperar su vida Carla una heroína que sobrevivió gracias a su tenacidad por aferrarse a la vida médicos del hospital Brigham and Women's en Boston le dieron una nueva cara y manos aunque quedó ciega hoy dice que nunca pensó que luciría así continuó en condición crítica durante meses en el hospital de Cleveland y fue trasladada al hospital de Brigham and Women en junio del 2010 en donde se convirtió en la tercera persona en recibir un trasplante total de cara Nash concedió entrevistas en varios medios y sorprendió al mundo con su resiliencia una mujer admirable que dio ejemplo de vida con sus palabras de agradecimiento estos profesionales primero me salvaron la vida después sanaron mis heridas y me dieron fuerzas para enfrentar un futuro incierto ahora podré hacer las cosas que alguna vez di por hechas tendré labios y hablaré con claridad podré besar y abrazar a mis seres queridos estoy completamente agradecida con el donador y su familia lo primero que hizo Carla después de completar sus terapias de recuperación fue mudarse a Connecticut con la intención de estar cerca de su hija el espíritu de Carla Nash fue inquebrantable al día de hoy Nash vive en un lugar geriátrico donde es cuidada con esmero dado que la mujer ya no puede valerse por sí misma en el 2014 comentó al periódico Boston Herald es muy difícil vivir así ni siquiera vivir, medio vivir a veces quieres llorar, quieres salir no sé cuál es mi futuro en 2016 Nash pasó por otra prueba un rechazo del rostro trasplantado y logró sobrevivir en esta historia no hay un final feliz pero si hay una experiencia de vida protagonizada por una mujer que no se rindió ante las circunstancias después de la demanda que Nash entabló contra la propietaria de la mascota por una suma de 50 millones de dólares el juez de Stanford congeló los activos de Herald valorados en 10 millones el 24 de mayo del 2010 Sandra murió víctima de ruptura de una aneurisma en la arteria aorta a la edad de 72 años y en noviembre del 2012 Carla Nash llegó a un acuerdo con el patrimonio de Herald y recibió 4 millones de dólares que no eran suficientes para cubrir sus gastos médicos entonces representantes legales de Carla intentaron demandar por 150 millones de dólares contra el estado de Connecticut pero el permiso fue denegado 20 estados y el distrito de Colombia ya tienen leyes que prohíben los primates como mascotas el 6 de enero se aprobó la ley de seguridad de primates cautivos agregando monos, simios y lemures a la lista de especies de vida silvestre prohibidas para su comercialización finalmente, debo decir que desafortunadamente en la autopsia practicada Travis sí se encontró el medicamento ansiolítico Xanax y días después fue cremado Travis atacó por naturaleza salvaje bajo los efectos de este ansiolítico eso es todo por el video de hoy los dejo con la frase la naturaleza no hace nada incompleto ni nada en vano de Aristóteles sin más, nos vemos en el próximo video